Música 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 Seguido comenzó y lo piso de abajo Hacía una peluquería en el piso de arriba Estaba otra peluquería en el piso de abajo Había un letrero y el canto que se decía Se contía arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Se corta mucho el ronso Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen mojitos Arriba y abajo Se le hacen moniquir Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Seguido comenzó y lo piso de abajo Hacía una peluquería en el piso de arriba Hacía una peluquería en el piso de abajo Hacía una peluquería en el piso de arriba Y lo piso de abajo Hacía una peluquería en el piso de arriba Hacía una peluquería en el piso de arriba Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moniquir Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!